¡Susana, susana, levantará! ¡Coverá y no se cansará! ¡Dominará, no se pasará! ¡Como las aiglas, como las aiglas! ¡Susana, levantará! ¡Como las aiglas, como las aiglas! ¡Susana, levantará! ¡Coverá y no se cansará! ¡Como las aiglas, como las aiglas! 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 Porque grande, grande, grande su misericordia Grita, jubile, danza, oiga la lesión Palabra, oír a él Porque grande, grande, grande su misericordia La, 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 la